La señora Diana Atamaint, madrina del condado de Queens y presidenta del Consejo Electoral, cargo al que le concede menos importancia que el madrinazgo, se acaba de pasar una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Electoral por el forro. Una sentencia que la obliga a ella como presidenta del CNE y al organismo que preside a ejercer el control de la propaganda electoral en las redes sociales. El mundo es el mundo de las redes sociales, o sea, nos guste o no el debate nacional, los temas que se discuten en las familias, en las casas, en las oficinas, en la calle, son temas que los colocan las redes sociales. Por no hablar del gasto, Martín. Pero claro, esta señora, que no es capaz de controlar las vallas, por lo menos para no controlar las redes, tiene un pretexto. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, felicitaciones. ¿Y eso por? ¿Me gané algo? Estamos, sí, por supuesto. Este es nuestro episodio 100, Roberto, de la segunda temporada. Porque hemos tenido dos temporadas. En la primera no llegamos a 100, pero en esta sí, o sea, o sea, las cosas van cuajando, ¿no? Yo que con este tren de vida aspiro a duras penas a llegar a los 70. Me digas que hemos llegado a los 100, me parece fabuloso. Además, en nuestra primera temporada no llegamos a los 100, rascamos. Estuvimos en el 90 y pocos, pero no llegamos a 100. Sí, 98 nos dice nuestro amigo el productor. 98, o sea, en realidad, en cuatro días, cuando hagamos nuestro episodio, no, en dos días, cuando hagamos nuestro episodio 102, ahí vamos a festejar los 200. Sí, exacto. Somos centenarios, además, pero bueno. Bicentenario. Vamos, vamos, vamos a lo que vinimos. Sí, un tema de la máxima importancia. En realidad, de la máxima importancia hay un tema al que nadie parece que le está parando balón y yo creo que es un tema grueso y que va a traer consecuencias, como ha venido trayendo consecuencias en elecciones pasadas, porque es un tema electoral. Vamos a ver, la señora Diana Atamaint, madrina del condado de Queens y presidenta del Consejo Electoral, cargo al que le concede menos importancia que el madrinazgo, se acaba de pasar una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Electoral por el forro. Una sentencia que la obliga a ella, como presidenta del CNE y al organismo que preside, a ejercer el control de la propaganda electoral en las redes sociales. Durante mucho tiempo hubo ambigüedad al respecto y refugiándose en esa ambigüedad, ella siempre se abstuvo de ejercer ese control. Eso permitió, por ejemplo, que el correísmo hiciera campaña por la Liga Azul en la última elección del Consejo de Participación Ciudadana, cosa que es prohibido porque el Consejo de Participación Ciudadana es una elección reservada para movimientos sociales y expresamente prohibida para partidos políticos. El correísmo participó descaradamente haciendo campaña por sus candidatos en esa elección sin que la señora Diana Atamaint, madrina de Queens, moviera un dedo. ¿Por qué? Porque no podía intervenir cuando se trataba de publicidad en las redes sociales. Pero ahora hay una sentencia, una sentencia precisamente relacionada con el tema de la Liga Azul y una sentencia que específicamente establece que la propaganda electoral en redes sociales es propaganda electoral y está sujeta al control de los órganos de la función electoral. ¿Y qué pasó? Pasó que doña Diana Atamaint, madrina de Queens, se consiguió un informe jurídico de sus tinterillos en el que se interpreta esa sentencia básicamente para no tener que cumplirla. Y además puso encima un informe técnico de sus especialistas que lo que hace es mostrar como imposible, por falta de recursos y de tiempo y lo que fuera el control, el monitoreo y control de la publicidad, de la propaganda electoral en las redes. De hecho, lo cual doña Diana Atamaint se fue para Queens, su segunda patria, a festejar las fiestas nacionales de la mano del candidato Daniel Novoa, que es el beneficiario máximo de sus arbitrariedades. Sí, Roberto, es que hay que ver la foto, hay que ver la foto. La foto de festejo. Vamos a pedir que nos la pongan en la pantalla. Ahí está. Ahí está la foto, ella misma la subió en su Facebook, así que aquí no hay misterios de la foto, eso es público. Quienes no están viendo la foto porque solo nos está escuchando, hay que decirles que, bueno, ahí está comenzando. Locos de contento. Sí, sí, no, están con una sonrisa de chancho, pero de oreja a oreja. Está a mano derecha está Lavinia Balbonés y la esposa del presidente. Luego está el susodicho presidente, ambos con unas bandas de, con la bandera del Ecuador, ¿no es cierto? La viña está muy de amarillo, yo no la había visto mucho con amarillo, pero está muy de amarillo, supongo que tiene que ver con las fiestas patrias y el amarillo tan patriótico, ¿no? Luego, a la izquierda del presidente está la princesa o era la madrina de Queens, la madrina de Queens. La madrina, la madrina de Queens, literal. Sí, sí, la madrina de Queens con unos detalles étnicos, amazónicos, puestos sobre su cuello, como ella acostumbra. También con una sonrisa de oreja a oreja y a su izquierda, y con eso completamos la foto, ahí está el alcalde de Cuenca. Cuenca, muy contentos en esta. Por ahí dice también que esto es de la calle 85 de Queens. Esta foto, pues que esta foto de Atamain, Roberto. Atamain publica como si nada, ¿no? Como si fuera lo más normal. Sí, 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 como que estuviera bautizando una sobrina o cualquier cosa. Pero la foto, Roberto, la que estamos viendo, me recuerda un episodio del que fuiste tu testigo y sobre el cual escribiste una crónica para Expreso, que yo me la acuerdo, es memorable. Una foto que tomé yo, una foto que yo tomé, Martín, me acuerdo, sí. Ah, esa fue tuya, ya. Sí, pero esto salió entre el 2011 o 2010, no me acuerdo exactamente. Algo así. O sea, cuando Daniel Novoa y Laviña deben haber estado todavía tomando biberón, supongo, porque tú describías en esa nota un momento durante una quermés en el colegio, la condamina a la que asististe por A, B o C circunstancias. Y durante esta quermés... El colegio de toda la élite correísta, hay que decirlo, ¿no? Y de la familia Correa... Sí, entre otros. ¿Cómo era la familia Correa? Malherbe. Malherbe, esposa de Correa, era profesora de ese colegio, de hecho. Y los correítas estaban ahí. Todos los correítas, sí. Bueno, tú fuiste a la quermés y te encontraste con que había uno de stands de comida por países, porque en ese colegio hay gente de muchos países, y viste al presidente, el entonces presidente Rafael Correa, que se fue al stand de Cuba, y ahí se puso a cantar... La del Che Guevara. ¿Ah, sí? Claro, esa era la canción. Estaban cantando la del Che Guevara, sí. Sí, y en esta escena estaba Omar Simón, que no sé si la gente se acordará. Omar Simón era el presidente del Consejo Nacional Electoral de ese entonces, y era un sumiso entusiasta de Correa. O sea, Omar Simón, si tiene un santo en su colección de santos, lo tiene primerito a Correa. Y lo chistoso de la foto es que Correa cantaba y Simón le tocaba las maracas. Pero en el sentido real, ojo, ojo, no vayan pensando... No en el figurado. No en el figurado, no, 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 no. Así que los que están pensando... O sea, tocaba las maracas. Claro, él cantaba y el otro tocaba las maracas. Ahí fue cuando le saqué la foto. Y la foto fue tapa, fue tapa de expreso. Y generó una reacción social muy fuerte, yo me acuerdo, porque claro, es absolutamente inaudito que el presidente del CNE, en este caso Omar Simón, aparezca de fiesta y tocándole las maracas al presidente de la República, ¿no? Y en esta foto, en la de hoy, en la de hoy, en cambio, llama Diana Tamahín, quien no le está tocando, por cierto, las maracas a... La viña está presente. Claro, está súper, está once ahí, está once la viña. Además, porque no están cantando, pues Roberto, ya van a hacer pensar más. Pero están festejando, están de fiesta. Están de fiesta, sí, pero no están tocando ninguna canción, entonces no hay maracas. Sí, cuando lo que decía, ¿no? Cuando apareció esa foto en esa época, causó una inmensa reacción social. Ahora, esta foto yo creo que es más grave que la anterior, porque cuando apareció la de Correa y Omar Simón, no había, pues, un conflicto de interés tan agudo, o sea, sí la había y por eso fue la conmoción, pero no tan agudo como esta, porque ahora el señor Daniel Novoa es candidato a la reelección, es un candidato, es un actor electoral. Y la madrina de Queens, la madrina de Queens, aunque no haya tenido maracas, es la máxima autoridad en temas electorales, ¿no? Entonces, el conflicto sí es mucho más grave ahora. Sí, no, o sea, debería haber por lo menos un mínimo, una mínima preocupación por guardar las formas. Es inaudito que a nadie le escandalice esto, pero es escandaloso tener a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de fiesta en Bronx, no en Bronx, en Queens, de fiesta en Queens con un candidato. Además, lo de madrina de Queens, que he venido repitiendo varias veces, es literal. Esta señora, que es la hermana, como todo el mundo sabe, del cónsul del Ecuador en Queens, un nombramiento político de alcances desconocidos. Car Atamain. Car Atamain. Se llama el cónsul, sí. Fue efectivamente nombrada madrina del festival ecuatoriano que se celebró este domingo en Queens. Yo me imagino que aquí hay una especie de intercambio de rastacuerismo y lambonería en el que participan el cónsul, la hermana, el presidente, la dirigencia de los ecuatorianos en Queens. Es decir, aquí hay un intercambio de rastacuerismo y lambonería binacional de alcances hemisféricos, que a mí, francamente, me da un poquito de náusea, pero que a la señora madrina parece fascinarle, ¿no? Es su estado ideal de vida, el rastacuerismo y la lambonería, de eso vive, eso es. Sí, además no hemos visto todo lo que ha pasado, porque capaz ya han sacado a las maracas del baúl. Terminarían sacando las maracas. Pero bueno, volvamos, Roberto, volvamos al tema que nos convoca en este episodio, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una pausa primero y volvemos ya para hablar de lo que queríamos hablar, que es la sentencia del contencioso electoral? Sí, mucha maraca estamos ya, vamos a lo serio. Es hora de abrir los ojos con Expreso, plan digital anual, 20 dólares durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es Decíamos, o sea, porque a esto nos remitimos desde el origen, ¿no es cierto? La sentencia del contencioso electoral que se dictó en mayo de este año y de la que estábamos hablando hace poco al inicio del episodio, manda expresamente a controlar la propaganda electoral en redes sociales y es absolutamente, absolutamente clara y contundente. O sea, aquí no hay muchos, no hay muchos misterios. Y me voy a permitir, Roberto, a leer una de las conclusiones de la sentencia esta del contencioso electoral. Dice, sexto, definir como regla jurisprudencial vinculante para casos ulteriores análogos lo siguiente y abro comillas. Las publicaciones realizadas por redes sociales o por cualquier medio de comunicación tradicional o no tradicional cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral debe ser considerada publicidad electoral y como tal está sujeta a control por parte de los órganos de la función electoral dentro del ámbito de sus competencias. Me acuerdo que cuando salió esa sentencia fines de mayo, como decías, las noticias, los titulares en la prensa decían el CNE tendrá que controlar la publicidad electoral en las redes. ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, a esta resolución, a ese párrafo que has leído, Martín, llegan los miembros del contencioso electoral luego de una larguísima disquisición incluso teórica sobre lo que es la comunicación en las redes. Llegan e incluso citan, por ejemplo, una sentencia de la Corte Constitucional en la que se establece que los límites de la libertad de expresión y las obligaciones de quienes expresan a través de las redes son las mismas que en los medios tradicionales. ¿De qué trata esta sentencia? En realidad esta sentencia no trata sobre la publicidad o la propaganda electoral en las redes. Esta sentencia trata sobre el caso de Allen Berbera. Allen Berbera, que era presidente del CPCS, a donde llegó haciendo trampa, haciendo una campaña auspiciada por un partido político en redes, como ya dijimos, había sido denunciado por eso. En ese asunto Diana Tamay no había metido cuchara porque decía que no podía meterse con las redes. Pero toda esta propaganda que el correísmo hacía, incluso las intervenciones de Rafael Correa al que le hicieron una entrevista sobre quiénes eran los candidatos por los que iba a votar y él apareció junto con todos sus candidatos. Uno incluso era su jardinero, su jardinero el que le arreglaba el jardín en Mélgica. Uno ahora ve las fotos de su jardín y parece que su jardinero migró a un mejor destino porque nadie se lo está arreglando. Pero bueno, hasta su jardinero estaba ahí y él salía a hacerle propaganda en las redes. Ese era el problema en las redes. Entonces el contencioso electoral que hace para analizar si es que efectivamente el señor Allen Berbera violó la ley, revisa la propaganda electoral que se hizo de él en las redes y eso y es por eso que llega a esa conclusión. La propaganda en las redes tiene que ser revisada por la por la función electoral. ¿Cuál es la trampa que hace Diana Atamaín y sus tinterillos? La trampa de la interpretación de esa sentencia es que el contencioso dice, como vos leías al principio, el contencioso dice para casos ulteriores análogos tengas en cuenta este este precedente. Entonces ellos dicen a casos análogos e interpretan análogos como elecciones del CPCS. O sea, esto solo sirve para elecciones del CPCS. Otra manera de interpretar la palabra análogos es, por ejemplo, si yo pongo una denuncia contra Daniel Novoa, por ejemplo, por hacer publicidad propaganda electoral anticipada. ¿Qué es lo que va a hacer el Tribunal de lo Contencioso Electoral? Revisar la propaganda que ha hecho Daniel Novoa, a ver si alguna fue anticipada. ¿Y dónde va a encontrar la propaganda anticipada? En las redes. Ese sería un caso ulterior análogo. Pero no, para estos señores, el caso análogo es solo elecciones del CPCS, con lo cual estamos en el absurdo predicamento de que el Consejo Nacional Electoral va a ejercer control de la publicidad y de la propaganda electoral en las redes sociales solo cuando se trate de elecciones del CPCS, no cuando se trate de elecciones para la presidencia, para la asamblea, para gobiernos locales, etc. Es decir, en estas elecciones que vienen no va a haber control, solo cuando sea elecciones del CPCS, lo cual es... Es absurdo. Es un absurdo gigantesco y conceptualmente no tiene ningún sentido y no se comparece con la elaboración de la sentencia. Cuando tú lees la sentencia del Contencioso Electoral, hay toda una interpretación de lo que es la comunicación en las redes y hay toda una elaboración teórica sobre ese tema que no tiene nada que ver con esta, finalmente, esta interpretación del tinterillo de la madrina de Queens. El tinterillo de la madrina de Queens está interpretando una línea de una sentencia de 40 páginas. Muy direccionado, Roberto, pero creo que vale la pena hacer una pequeña cronología de lo que pasó con la sentencia y lo que pasó con el CNE. Mira, esta sentencia del Contencioso es de fines de mayo, ¿no? Llegó al pleno del Consejo Nacional Electoral el 4 de junio, o sea, a principios de junio, evidentemente. Durante dos meses, doña princesa, ¿cómo es? Madrina de Queens. Madrina. La tiene guardada en el cajón, la tiene ahí inerte a la sentencia. Y el domingo 28 de julio lo ponen, ella lo pone en el orden del día bajo una advertencia, una nota que dice conocer y resolver sobre esta sentencia. Así constaba en el orden del día. Pero resulta, Roberto, que dos horas antes de la sesión, Atamain les envía el informe jurídico y el técnico a los otros consejeros del CNE, ¿no es cierto? Cien páginas para que lean en dos horas. Sí, cien páginas para que lean exactamente, ¿no? Empieza la sesión y, curiosamente, Diana Atamain la suspende. Arranca la sesión y dice, hasta aquí llegamos, chao. Y nunca trataron nada. Nada, nada. No pasó absolutamente nada ese día 28 de julio. El martes, o sea, unos días, porque esto es un domingo, el martes 30, se realiza lo que se llama, que hay en el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Consultivo. ¿Qué es el Consejo Consultivo? Es una reunión del Pleno del CNE, ahí están todos los consejeros, con los representantes de todos los movimientos y partidos políticos que están en la ley electoral, ¿no? En esa ocasión se acreditaron 14, ¿no? Y ahí ponen sobre la mesa el tema. Este tema de si el control debe ser solo para las redes sociales en el caso del Consejo de Participación. Es más, ponen el informe del tinterillo, que es lo más importante, Martín. Claro, claro. Ahí va el informe del tinterillo, ¿no? Obviamente, Roberto, nadie estaba en contra de que no haya control sobre las redes en propaganda electoral, ¿no es cierto? Y se adhieren felices al informe del tinterillo. Obvio, porque aquí no hay límites, aquí pueden hacer lo que quieran, y esto es en redes sociales, ¿no es cierto? ¿Qué partido no va a apoyar al tinterillo? No, pues, y mientras más plata tengan, más apoyo al tinterillo. Al día siguiente, en sesión del pleno, Atamahín pone en el orden del día este tema, pero ya no pone conocer y resolver, pone resolver, únicamente. No, conocer, conocer, únicamente conocer. Únicamente conocer, perdón. Le quitó el resolver, así es. Lo dio por resuelto. Lo dio, lo dio ya, ya estuvo. Entonces, entonces, el tribunal contencioso, o sea, ya como resumiendo todo, ¿no? El tribunal contencioso finalmente dictó una sentencia, el tinterillo de Atamahín la adaptó, ¿no es cierto? La ajustó al deseo de los señores de los partidos y de la señora Atamahín y el pleno del CNE lo aprobó. Listo el pollo, listo el pollo y todos quedaron felices. Se violó, se violó la lógica del legislador que en el caso este de los jueces del contencioso que estaban diciendo claramente, pero es que además es lógico, Roberto, lo que estaban diciendo es lógico. El control tiene que ser a todas las redes durante una campaña electoral. No puede ser solamente a una cosa, o sea, que para presidente venga lo que quiera, ¿no? Pues no es lógico. Sí. No, o sea, ¿a quién beneficia esto? Es la pregunta, Martín, y la respuesta obvia es a quien ya ha empezado a hacer propaganda electoral en las redes, es decir, al gobierno. Bueno, Novoa ha sido el rey de las redes desde que descubrió el TikTok, o sea, desde que abrió los ojos, ahora casi todo es TikTok. Y con Malvinia. Y con Malvinia. Y con Malvinia. Y con Malvinia. Con su esposa, Lavinia, que es una tiktokera, ¿no? O es Instagramer, ¿qué es? Yo creo que es tiktokera. Y ella sí es la princesa del TikTok, no como la otra que es princesa o madrina de Queens. Esa sí es la princesa del TikTok. Es inaudito contemplar un control, la sola idea de un control electoral que no contemple las redes sociales, porque el escenario, uno de los escenarios privilegiados de una campaña electoral son las redes sociales. Ya sé que los chicos del compost dirán que la cosa se gana en la calle, que hay muchos escenarios. Sí, lo que sea, lo que quieras. Pero la propaganda electoral, la publicidad, el juego, el juego de la propaganda y de los videos. Eso es determinante y eso está ahora mucho más afincado en las redes sociales que en las páginas de los periódicos o en las pantallas del televisor, donde deben sujetarse a horarios y a un montón de reglas del juego que en las redes sociales no hay. En las redes sociales simplemente puedes tener 24 horas de propaganda continua con menos costo y además en un espacio en el que los abusos de la comunicación son mucho más comunes. Las fake news son casi parte del orden del día. O sea, el espacio de las redes sociales no solo que es el espacio privilegiado de una campaña electoral, sino que por su naturaleza es el espacio que más control de la autoridad electoral exige por la naturaleza de las redes sociales. Fíjate que en el Ecuador, según un informe de febrero de este año, hay 13.6 millones de personas con Instagram, 14 millones de personas con Facebook, no, 13.6 millones de personas con Facebook, 14 millones de personas con TikTok, 6.8 millones de personas con Instagram y 3.5 millones de personas con Twitter. O sea, entre el TikTok y el Facebook tienes la campaña armada y no controlar ese espacio es realmente una negligencia que solo se explica, que solo se puede explicar por la complacencia de esta señora con el poder y con los candidatos que tienen controlado ese espacio por su poder económico. Claro, es que no hay que olvidarse, Roberto, que ahora el mundo es el mundo de las redes sociales. O sea, nos guste o no el debate nacional, los temas que se discuten en las familias, en las casas, en las oficinas, en la calle, son temas que los colocan las redes sociales. Lo que tú decías, las noticias falsas. Aquí va a haber noticias falsas sobre candidatos opuestos a otro candidato, etc. Esto es una cosa súper compleja, ¿no? Entonces, las redes sociales es, en efecto, el espacio que más control requiere. Es a gritos la necesidad de controlar ahí porque si no se controla lo que está en redes, en realidad no se habrá controlado nada. Por no hablar del gasto, Martín. Pero claro, esta señora que no es capaz de controlar las vallas, por lo menos para no controlar las redes, tiene un pretexto. ¡Listo! Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. 20 dólares durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es E autormente. E E D